¡Suscríbete al canal! Mi supuesta habitación que nos ha terminado en ese capítulo anterior Esto, las librías también, tenemos que terminarlas Lo dejé todo como dije en el anterior capítulo Pensé que no tenía esto, pero si lo tenía, se me había roto, pensé Así que vamos a guardar todas las cosas que no sean nuestras Por ejemplo, como la experiencia, comida, este bendito libro molesto Que ya tengo nueve, que no sé si me sirve para algo Tengo un horno, que lo vamos a meter acá en bloques Esto, menas, esto, bueno, no sé si me enbloques esto Enbloques, no, esto no me enbloques Esto acá no, perfecto Carbón, que lo voy a repartir por acá Que quede 32, bueno, bueno A ver A ver, 64 Lo dividimos Esto va a ser algo complicado, ¿no? A ver Bueno, 30 Perfecto, que quede así ¿Saben? Bueno Ay, Dios mío, bueno, no importa Vamos a ver los cultivos como están Siempre después de cada episodio tengo que hacer esto O si no, lo tengo que hacer fuera de cámara Hay que decir Que tengo mucho frío Ay, pego una gasina ahí Voy a sacar todo, no pasa nada Voy a sacar todo Voy a sacar todo A ver, esto también el trigo Vamos, vamos el trigo Vamos el trigo Oh, dale, dale Vamos Bueno, ahora vamos a A sacar esto Me siento un poco más raro Hablando, no sé por qué Pero bueno Vamos a ir por acá Igual Tengo que decir La verdad que tengo mucho, mucho frío Creo que la manera de roble era así, ¿no? Si era esta Bueno, entonces vamos a Poner Todo esto por acá Porque todo esto no me sirve Y esto Entonces Vamos a Empezar Hacer esto No sé si lo voy a hacer De la misma altura que esto Porque Lo veo en un sinsentido Pero sí Vamos a hacerlo A ver Voy a poner bien Ahora Perfecto Es un sinsentido Creo que Lo hagamos de tanta distancia Es que lo sabía Era cantado Que debía pasar esto No pasa nada Después lo sacamos No No es nada preocupante Vamos a hacerlo así Sí Vamos a hacerlo así Ahí Perfecto Esto va a llevar su tiempo Hay que decirlo Perfecto Me quedo sin madera Esto O sea Me voy a quedar sin madera Bueno Tampoco voy a decir Se me voy a quedar sin madera Pero Tenemos para rato Madera Bueno Esto Cuesta bastante De verdad A ver si puedo hacer esto Hola Vamos Amiguito mío Dale Dale Amiguito A ver A ver Hacha ¿Dónde está Peacheta? Ahora Entonces Ahora Vamos a poner Este por acá Este por acá Este por acá Demasiado para No sé si lo normal Porque en Argentina Argentina es medio raro Tiene como en pocas de frío En pocas de verano, de primavera Otoño También está ¿Qué pasa? Que como en otros países Como en A ver, el Ecuador hace todo El tiempo calor, como en Brasil Y como en otros países Que no voy a nombrar porque no me lo sé No sé si, a ver, esperen México puede ser Que haya siempre calor Por lo que sé yo es África México y Brasil No, perdón, México no Brasil Bueno, no sé, me estoy confundiendo con un montón de países Pero cada uno tiene su época otoñal Creo que se dice Esto lo vamos a sacar Vamos a sacar Me han puesto, sí Perfecto No sé si pone un ventanal gigante A ver, acá esto no queda simétrico para nada, ¿no? A ver, vamos a poner esto Por acá Y esto por acá Quedrían cuatro, tres Perfecto, sí que es simétrico No sé si poner un ventanal gigante Ahí No sé si así Me maríen, pero Como nunca me maríen Arena ¿Tenemos arena? No No tenemos madera Eh, perdón, arena Vamos a ir a buscar una pala Hasta acá No, yo no quiero una fada Quiero una pala Pala de hierro Acá, ¿no? Sí, perfecto Entonces necesitamos no sé cuánto de madera Para poder Terminar esto Necesito terminarlo para poder terminar Por lo menos el episodio de este día A ver, todo esto es arena A más no poder, ¿no? A ver, esto A ver, no quería Hacer esto Pero lo voy a tener que hacer Ahora Ahí Perfecto Hasta ahí llega, ¿no? Perfecto Muy bien Arena, 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 arena Perfecto Vamos, vamos Que la arena no sirve mucho Arenita Ahí Arenita, arenita, arenita Arenita ¿Cuánto haremos? Arenaremos 38 ya Dios mío Vamos, perfecto, perfecto A ver No llego Ahí está, no llego Ahí y ahí Y acá ya es tierra Esto, ¿no? Vamos a ir a la época A la época, no A la parte de arena Donde hay bastante, ¿eh? Ahí Donde hay bastante arena Si no tendría que buscar un desierto Pero ya es mucha Mucho trabajo Ahí Perfecto Vamos Perfecto Esto se me queda mal Perfecto Esto Y esto Bueno Bueno, con esto no va a bastar Así que volvemos para casa Mira, es un creeper allá Tengo frío en las manos De verdad Encima En mi casa La estufa Se prende a la noche Porque esto es crudo, ¿no? Esto es crudo Esto Esto es crudo Amiguito Vamos No puedo subir ahora Vamos Cortar al nether Qué lindo Creeper No sé No me lo puedo creer Lul Había pegado un lagazo Y eso que no estoy viendo un servidor Mira este Vamos Hombrecito Oh, corazón rojo Corazón rojo No me lo puedo creer Me meto a mi casa Y este ¿Dónde sale? Ah, ah, ah No me lo puedo creer Me están haciendo caca Corre 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 amigo mío Corre Corre Porque nos matan Había Un creeper Dentro de casa Y gracias a los zombies Creo que salí Mira este Mira este No, toma Quieto Vamos Perfecto Y cierra Me cago en su prima Es que lo sabía Como si lo estuviera adivinando Vamos a ver Deja de Joder un poco Poder Vamos a ver Vamos a ver Mira Todo Me van a matar Por poder Ahora Dios mío Dios mío Bueno Tenemos un arco con poder Ojo Esto puede ser Importante A ver Esto No me gusta Para nada Voy a poner A cocinar Esto Y después Mañana Arreglo Esa puerta Porque va a quedar Super fea Vamos a cocinar Esto Y vamos a Poner A cocinar Donde está La arena Ah acá Perfecto Bueno Como pueden ver Acá tenemos Un corazón rojo Que siquiera Me lo puedo comer Pero no Lo voy a guardar Porque los corazones rojos Se guardan Miren Ya tenemos Cuatro Cuidito Cuidito Que se mandan De uno Otro corazón rojo No me lo puedo creer Que suerte Que estoy teniendo Ya Dos corazones rojos Me tocaron Encima que tengo Una mano fría Vamos Y este Este enano Vete enano Vete enano Vamos enano Perfecto Enano este La puerta La otra puerta No tengo otra puerta En serio Vamos a ver Voy a ir a dormir Así A dormir Ya Perfecto Estoy durmiendo Bien Perfecto Ahora Supongo que esto Ya se cocinó Hicieron cinco Nada más Que mierda Comemos Comemos Dios mío Lo que me costó Tenemos cinco Corazones Rojos Creo que En el capítulo anterior Me pude hacer uno de estos ¿No? ¿Lol? ¿Me desapareció? Juro Que en el capítulo anterior Había hecho uno de esos Puedo asegurarlo Puedo Acá que hay Experiencia Vamos Voy a mirarme después El capítulo anterior Mira No me entra nada Voy a mirarme El capítulo anterior Para comprobar Si es verdad Que tenía Porque Yo juro Que tenía De esos Bueno Guardé los raíles Perdón A ver Vamos a probar Si quedan bien los cristales Porque O sea Tiene que quedar bien Si no Si queda mal Bueno Mira ahí Este Aquí está molestando De nacho No me jodas Vamos a ver Este hombre Lul Me pude Un agoso ¿Dónde está el enderman? Enderman Enderman Bueno Se fue el enderman A ver Esto está quedando Más o menos Voy a Este ventanal Va a ser todo De vidrio O sea Arena Vamos a necesitar Un montón Vamos Si se me rompe Justo antes Del último bloque Que suerte Que tengo ¿No? Vamos Amigo mío Ay amigo Esto no queda Así me tengo Amigo Tengo que sacrificar Dos Putos bloques Perfecto Ay Dios mío Perfecto Muy bien Quiero terminar O sea No No lo vamos a terminar En este capítulo Pero voy a tratar A ver Necesito dejar Todo Lo que son bloques Y estas cosas A ver No Piedra Vaca O sea La roca Vaca 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 Ahí tengo el corazón ese Pero no me aparece Cositol acá No Nada A ver si tengo Crecia experiencia Crecia experiencia Vamos Ahí amigo Vamos Crecia la experiencia La XP Va a ser una granja gigante Esto Pico 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 Bueno Acá voy a despedir El episodio de hoy Espero que les haya gustado Si dan like Comentan O comparten ¿Dónde tengo las chuletas? Acá Si dan like Comentan Comparten En el saldo Que crezca el canal Y nos vemos en el siguiente Que me play Así que un saludo Un abrazo Gracias por todo Pensé que era otra cosa Y nos vemos en el siguiente Que me play Chao Chao No está quedando Nada bien Esto Seguramente Para capítulo siguiente Esto va a estar terminado Este ventanal Por lo menos Este Un saludo Un abrazo Que te soporto Y chao Chao Bibi 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 Bibi